Hola, ¿cómo están? En este video lo que les vamos a mostrar es cómo hicimos la pasta para recubrir los chops. La pasta que lleva por dentro es una mezcla para que la madera quede bien impermeable y bien sellada. Déjenos sus comentarios, como les decimos siempre. Síganos, compartan el video y bueno, esperemos que les guste. Si ustedes tienen algún otro método y quieren compartirlo, es bienvenido. ¡Nos vemos! Y ya que está, queremos invitarlos a que vengan a San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina. Es un hermoso lugar, vengan a disfrutarlo. Y allá está la Feria de Artesanos, donde trabajamos nosotros. Acá está la Feria de Artesanos de San Martín de los Andes. Nosotros trabajamos acá. Así que son todos bienvenidos. Acá a San Martín. Este es nuestro puesto. Ellos son nuestros vecinos. Y este es nuestro puesto en la Feria. Por ahí apretá un poco la tierra, viste, al mío. Para que la coje. Esto hace rápido. ¡Hola! Nos vemos. Primero lo que hacemos es poner una ollita a calentar en la hornalla hasta que hierva el agua Y en una latita o en un frasco de dulces de mermelada ponemos una parte o una cucharada de cera de abeja Y seis partes o seis cucharadas de vaselina líquida Acá en Argentina se llama vaselina líquida y se consigue en la farmacia Después en otros países se pide como aceite mineral ya que la vaselina líquida es un aceite mineral Siempre a baño María se va mezclando, se va revolviendo continuamente la cera de abeja con la vaselina líquida Lo hacemos hasta que vemos que la cera de abeja se está terminando de derretir Cuando vemos que está tomando esa temperatura lo levantamos un poquito para quitarle un poco la temperatura Seguimos revolviendo constantemente, volvimos a introducirlo en el agua hasta que se derrite totalmente Una vez que se derritió lo sacamos del agua y siempre seguimos mezclando y revolviendo constantemente Hasta que se enfríe y se forma una pasta más opaca, más clarita Pero siempre sin dejar de revolver continuamente hasta que se enfríe Una vez que se enfrío bien ya lo podemos utilizar Nosotros generalmente y principalmente lo usamos para pasar dentro de los jarros cerveceros De los vasos cerveceros y también para los mates, para pasar por fuera de los mates Pero también se puede usar para recuperar tablas de asado, cuencos, copetineros, tablas de picadas Después que lo utilizamos se guarda el frasquito en la heladera y dura bastantes meses para que lo vayamos usando de a poco En este caso que lo vamos a usar para curar el interior de los jarros cerveceros Lo que hacemos es con una varillita o con una cucharita de plástico Ir pasando toda esta crema de cera y vaselina por dentro Una vez que lo pasamos bien, le pasamos un trapo limpio Generalmente puede ser un pedazo de toalla vieja, de remera vieja Lo pasamos con la mano por dentro y luego con el taladro le damos velocidad Para que quede con un efecto más lustrado La idea de pasarlo también con el taladro es para que la cera de abeja penetre en todos los agujeritos que pueda tener la madera Una vez que lo hicimos lo dejamos secar bien Y cuando ya está bien seco, ahí ya podemos probar si tiene algún tipo de filtración el jarros cerveceros En los comentarios les dejo el link de cómo hicimos los jarros cerveceros Este modelo y otro modelo más Bueno, ahora sí, nos vemos Bueno, esperamos que les sea útil el video, que les sirva Y lo dejamos con un poquito de San Martín de los Andes Nos vemos Todas las piedras se han visto Ni se ve Justo ahí en lo gris ni se ve Gracias, chicos Gracias por ver el video.